Hola que tal granjeros como están? Bienvenidos una vez más a Heida y Pili Tutoriales Yo soy Pilar García y hoy vengo a contarles acerca de la temporada número 34 del valle Como todos los meses daremos muy pronto inicio a la siguiente temporada del valle Será la temporada número 34 y como ya supondrán será una temporada de reserva natural Esta temporada iniciará mañana lunes 4 de julio a las 8 de la mañana de la hora universal Tendrá una duración de 21 días por lo que terminará el día 25 de julio igualmente a las 8 de la mañana de la hora universal La hora en la que iniciará esta temporada en los diferentes países varía según la ciudad en donde te encuentres En Colombia será a las 3 de la mañana, mientras que en Los Ángeles, California será a la 1 de la madrugada Al ser una temporada de reserva natural, tendremos que recolectar entre todas las personas que conforman tu valle 400 animales de santuario y además deberás juntar 1100 fichas de cada color Todo esto durante los 21 días que durará este valle Para lograr tu meta debes juntar por día al menos 20 animales y 55 fichas de cada color La decoración especial de esta temporada será la fuente de ardilla Una decoración realizada en homenaje a Bélgica Hablemos un poco de Bélgica y del porqué esta decoración especial Bélgica, oficialmente llamado Reino de Bélgica, se encuentra situado en el noroeste europeo Su capital es Bruselas y la ciudad más poblada es Amberes En la plaza central de Amberes, al frente del ayuntamiento, podrás ver una fuente muy importante en el Reino de Bélgica Llamada la Fuente del Bravo O de Bravo Fonte en neerlandés La inauguración ceremonial de la escultura tuvo lugar en 1887 El motivo es la leyenda del nombre de la ciudad En la cual se dice que el gigante Drón Antígono cortaba una mano a todos los capitanes de barco que amarraban en la zona y se negaban a pagarle peaje Lanzándola a continuación al escaldar El capitán del ejército romano Brabón, en latín Silvio Brabón, le cercenó la mano al gigante imitando lo que él había hecho con otros La fuente realizada refleja el momento en el que Brabón lanza la mano del gigante al río El héroe se halla sobre un pedestal decorado con una serie de animales Un pez, un león, una tortuga y un dragón que lanzan chorros de agua La cabeza del gigante yace a los pies de Bravo No lo sobromo más con datos históricos así que veamos que necesitaremos para poder conseguir esta hermosa decoración Entre el 4 y el 5 de julio deberás tratar de recolectar 20 animales de santuario y 55 fichas de cada color Para el lunes 11 de julio deberás tener 140 animales y 385 fichas de cada color Para el lunes 18 deberás tener 280 animales y 770 fichas de cada color Y finalmente el 25 de julio deberás ya tener los 400 animales y las 1100 fichas de cada color Antes de las 8 de la mañana de la hora universal de ese día Para que puedas conseguir tu decoración especial Espero que con esta guía puedas tener un mejor cronograma de recolección de animales Y puedas obtener esta decoración especial para que haga juego con la colección de estatuas de tu granja Y esta ha sido toda la información acerca de la temporada número 34 del valle en Heyday ¿Qué te pareció la decoración especial de este mes? ¿Qué otras decoraciones de países deseas ver en Heyday? Si te gustó esta información dale un me gusta a este video y compártelo con todos tus amigos Yo por lo pronto me despido deseándote lo mejor Que tengas un buen día, tarde o noche y que estés muy bien Chao, chao